La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha dado un paso histórico, contará con una alberca olímpica que será un legado más para esta institución. La rectora Yarabía Vila González puso en marcha los trabajos de construcción, misma que estará ubicada en Ciudad Universitaria, con una inversión de poco más de 32 millones de pesos. Iniciaron los trabajos de la primera etapa, la totalidad de la obra se concluirá antes de que termine la presente administración nicolaita. La alberca olímpica se construye con ingresos propios, aportación de todas y todos los nicolaitas, ejemplo del buen uso de los recursos. La rectora Yarabía Vila manifestó su satisfacción por esta acción que dijo, ya forma parte de la historia de la máxima casa de estudios. Creemos en el deporte como una forma de seguir transformando la vida de muchas y muchos de nuestros estudiantes, y donde preferimos que estén realizando deporte a que estén en otras actividades que no construyen un mejor futuro, informó para Red 113, Luzma Cervantes.